Con dos de 23 parlamentarios que firmaron el acuerdo de legislatura, Podemos Navarra reclama estar presente en el futuro gobierno de Chivite. Estudiadas las propuestas socialistas, el Consejo de Coordinación de la Formación Morada considera imprescindible tener presencia de consejeros. Mañana se valora la propuesta. Y reabierta la Nacional 121 en Pueyo, el gobierno considera que la reparación de las infraestructuras va razonablemente bien ordenadas tras las riadas. No obstante, se mantiene la gratuidad en el peaje de Imarco. Y queda mucho trabajo por hacer. Sí, bueno, lo que es la carretera sí. Lo que faltaba era limpiar el paso del río de lo de la autopista. Y pienso que lo estarán limpiando ya, vaya, o sea que no sé. Más que nada por si vendría otra algarada como la que ha venido, prever eso. Pero bueno, a ver, rápido lo que es la carretera sí. Se cuantifican los daños, todavía no hay cifras porque se están sucediendo todos los días las citas con los peritos. El gobierno de Navarra trabaja en un plan especial de financiación para los afectados. Entre tanto, Navarra en fiestas y vacas. En Cadreita, encierro y vaquillas para amenizar el día grande por San Miguel. Buen ambiente, mucho público y mucha habilidad entre quienes saltaban al ruedo. El eclipse parcial de luna se hizo visible en muchas partes del mundo, salvo en Pamplona, donde las nubes frustraron las ganas de los aficionados a la astronomía de ver este fenómeno. Y Osasuna ha presentado su nueva equipación que esta tarde saldrá a la venta en la tienda oficial. La primera mantiene la tónica tradicional frente a la segunda, que es azul turquesa. ¡Gracias!